Por parte de aquí del Ayuntamiento Así es, a todo lo que quieras anunciar ahora También quiero anunciar algo muy importante Se ha venido, se vino a la conclusión de las obras Estamos en proceso de la conclusión de las obras Yo lo platicaba muy al inicio con el Gobierno del Estado El Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal firmaron un convenio En el cual interviene una tercera persona que es la Agrupación Mariana Trinitaria Nosotros al momento de licitar las obras Se firmó un convenio donde toda la compra del concreto Toda la compra del cemento iba a ser a favor de Mariana Trinitaria Pero esta asociación civil a su vez Por la gran cantidad de cemento que se compró por las obras Que se licitaron a través del fondo minero Se logró comprar una ambulancia Entonces ese beneficio se traduce que podemos hacer más cosas con lo mismo ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad destinada para concreto En las obras de aquí de Cananea Entonces con el convenio de este firmado El compromiso es de que logramos llegar a la cifra Para poder donar una ambulancia equipada aquí para Cananea Y vamos a hacer la entrega a ustedes en los próximos días Quiero anunciarla porque es un hecho Es un compromiso que luego ha anunciado la señora gobernadora En la última visita que tuvo aquí a Cananea Entonces ya estamos concluyendo Ya cerramos los números Entonces vamos a entregar una ambulancia equipada en los próximos días Y va a hacer lo que dijiste aquí ¿Y Cananea cuándo? Pues Cananea hoy ¡Cananea hoy y Cananea siempre! Hoy y siempre Entonces me da mucho gusto poder anunciar ese tipo de donativos Esto es gracias al gobierno del estado Gracias también a la empresa Grupo México Por pagar un impuesto De lo importante que es fondo minero Y a través de él Se pueden realizar sus mayores beneficios Yo siempre digo Hay que buscar la manera De hacer más con lo mismo Y también tenemos otra noticia más Vamos a capacitar a un socorrista más Ya se capacitó a una persona Pero sé que también Este eres tú Héctor Que se capacitó Para el nuevo equipo Sé que tú vas a capacitar a las demás personas Pero yo le digo Mira, le comento Que me gustaría que fuera alguien más A que lo capacitaran directamente Y tengamos dos personas capacitadas Por alguien que tiene la certificación Y a ustedes puedan capacitar A las demás personas aquí en Cananea Fernando, yo te voy a hacer una propuesta En igual de que se capacite otra persona ¿Qué tal si tenemos al capacitador Y se capacitan a los demás? Bueno, pues hay que ver Si tienes la disponibilidad Sí, porque si se va a gastar En que vaya Pues uno que venga Es menos que uno Bueno, pues platíquelo Con la persona encargada ¿Verdad? Pues podemos pedirle aquí A vicepresidenta de Curoza Que comparte la persona Para que más estén capacitados ¿Verdad? Porque necesitamos que la gente Esté tranquila Con algo real y verídico Que ellos sepan Que están ¿Verdad? Nos prometo que públicamente Hacemos así Solamente ustedes Ayúdenme para definir Qué día Y cuándo sería Este Cuando puede venir la persona Y se capacitará Que viene la persona Y viene aquí Como van a pasar A poner de acuerdo Con los cortados Para ver Que va a venir Y así se está Pues Aplausos 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 Aplausos